Vamos con Manuel Somoza para el análisis de toda la información financiera, económica y de los negocios. Cibanco presenta Mercados en perspectiva Alejandro, muy buenas noches. Hoy tengo bastantes noticias que comentar contigo. La primera es que el día de ayer salió el crecimiento de la economía mexicana en el mes de mayo, según el IGAE, y crecimos al 2.2%, bastante en línea como lo que hemos venido pronosticando, que México va a crecer entre el 2.2% y el 2.4% para el 2018, lo cual, dado el entorno externo, no es un mal crecimiento. Por otro lado, hoy en la mañana salió el dato de la inflación de la primera quincena del mes de julio, y este sí no fue un buen dato. La inflación salió en 0.32%, pero usted me va a entender mejor cuando sacamos la inflación acumulada últimos 12 meses, pasó del 4.65% al cierre de junio a 4.82%, perdón, 4.85% para el cierre de la primera quincena de julio. Es decir, la inflación sigue subiendo, ya había subido en junio, sube otra vez en la primera mitad de julio, y desafortunadamente, pues esto empieza a marcar una tendencia. Si esto no se corrige en la segunda quincena de julio o en agosto, pues va a ser muy difícil que logremos la meta del 4.1, 4.2%, que es la que tenía programada Banco de México. O sea que el dato de la inflación que salió el día de hoy no fue un buen dato. Las bolsas están muy alegres, tanto en Europa como en Asia, también en Estados Unidos, fundamentalmente porque los resultados de las empresas que están reportando su segundo trimestre del año han sido francamente buenas. El peso mexicano hoy gana 10 centavitos, y lo gana por dos motivos. Primero, porque el dólar se debilita frente al euro y frente al yen, y también frente al peso. Y en segundo lugar, porque Donald Trump hizo buenos comentarios sobre una posible renegociación rápida del Telecán. Yo francamente a Donald Trump ya no le creo, pero bueno, vamos a esperar y vamos a disfrutar que el peso haya mejorado 10 centavos. Yo creo que va a haber mucho más información objetiva el jueves de esta misma semana, y lo estaremos reportando aquí. Ese es mi comentario de hoy. Muy buenas noches y muchas gracias. Para mayor información sobre este comentario, estamos a sus órdenes en el 11001586 y vía Twitter, arroba Si Somoza Musi.